Cuando Harry Truman decidió reconocer al Estado de Israel inmediatamente tras su proclamación en 1948, se encontró con la férrea oposición de su secretario de Estado, George Marshall, y del ideólogo de la teoría de contención y asesor del gobierno, George Kennan. Sin embargo, el presidente de los Unidos explicó su decisión con mucha franqueza. En toda mi experiencia política nunca he visto que el voto árabe determine los resultados de unas elecciones. Más adelante, Henry Kissinger sostendría, me siento primero americano, luego secretario de Estado y tercero judío. A lo que la primera ministra de Israel, Golda Meir, respondía, no se preocupe, señor secretario, en Israel leemos de derecha a izquierda. Hoy hablamos del poder del lobby sionista sobre la política estadounidense. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos del lobby pro-israelí en los Estados Unidos, por ello contamos con seis invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Pablo. Carlos Prieto del Campo, editor de la New Le Preview en castellano, bienvenido. Gracias, un placer. Teresa Languren, periodista, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy encantada de estar aquí. Carlos Enrique Bayo, de público, bienvenido una vez más. Un placer, como siempre. Nos acompaña también Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales de la Complutense. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Y cierra la mesa, Liliana Córdoba, de la Red Internacional Judía Antisionista, bienvenida. Muchas gracias. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El AIPAC es un lobby que actúa en el Congreso de los Estados Unidos y en la Casa Blanca. Es considerado como uno de los grupos de presión más poderosos y cuenta con más de 100.000 miembros. Este lobby sionista actúa como un agente de Israel en el Congreso. Tal es la influencia del grupo que, en su última conferencia anual, además del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acudieron los que eran candidatos a presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y Hillary Clinton. Fue allí donde Trump prometió que trasladaría la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Esta noche. En For Apache, analizamos el poder del lobby sionista en Estados Unidos. Empezamos, como siempre, en For Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los seis invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Cuál es el papel y cuál es el peso del lobby pro-israelí en los Estados Unidos? Quizás lo que se quiere decir con eso es algo más que un lobby. Se quiere decir que el Estado de Israel es un actor interno en los Estados Unidos, que tiene tal influencia que puede determinar la política internacional norteamericana, en concreto en Oriente Medio. Es decir, no se habla solo de un lobby que tiene influencia, sino que es un actor político interno dentro del país. Yo creo que esa es la clave de lo que se quiere decir. Otra cosa es que eso, es bueno decirlo también, es relativamente nuevo desde que existe el Estado de Israel. Porque, por ejemplo, leyendo a Edward Zim, uno que fue oficial del ejército norteamericano antes de la Segunda Guerra Mundial, él mismo cuenta el enorme antisemitismo que existía en la sociedad norteamericana y en el ejército norteamericano. Y las dificultades que tuvo que soportar. Se trata de un problema que tiene fecha, que es el origen del Estado de Israel. Carlos. En mi opinión el peso es enorme, pero se conjugan las propias peculiaridades del sistema político estadounidense y la importancia geoestratégica y geopolítica de Oriente Próximo. Esos dos factores coagulan y precipitan para que la ICPA y el resto de grupos de influencia pro-israelí se tengan tan enorme. No hay que olvidar, retomando lo que indicaba Manolo, que la última gestión de alta diplomacia de Roosevelt, volviendo de Yalta, es la entrevista y el encuentro que tiene con Yves Saud, que es el padre de la Arabia Saudí moderna. Y ahora la decisión más importante que ha tomado en el ámbito internacional Trump ha sido el reconocimiento de Jerusalén como única capital y tal vez el traslado de la embajada. Quiere esto decir que ese peso del lobby pro-israelí conjuga la capacidad de influir, que luego hablaremos, y que el libro de John Messheimer y de Stephen Walt, The Israeli Lobby and the Foreign Policy, y se relata perfectamente, se conjuga de una manera muy virtuosa. Teresa. Sí. Bueno, yo creo que en Estados Unidos funcionan muchos lobbies. Es un sistema que funciona con lobbies. Yo no diría que el lobby pro-israelí es económicamente el más potente. Seguramente el lobby del petróleo, el del cagahuete, son más... Pero, ¿dónde tienes un campo de influencia en los medios de comunicación? En la creación de opinión. El mundo de Hollywood, el mundo del New York Times, de la CNN. Entonces, es quizás no económicamente el más potente, pero yo creo que es el más eficaz en su trabajo. Y, como ha dicho Manolo, tiene un elemento como de configurar desde dentro la política exterior estadounidense, hasta el punto de que a veces uno se puede preguntar, como se preguntan en este libro, si es el lobby pro-israelí el que dirige la política estadounidense, no viceversa, no la política estadounidense la que dirige a Israel. Bayo. Bueno, evidentemente es cierto que ese lobby tiene un poderío enorme por su poderío mediático y de comunicación, pero también por su poderío económico, porque hay que tener en cuenta que desde Goldman Sachs hasta las grandes entidades financieras de Wall Street prácticamente están en manos de judíos. Es importantísima, además, su influencia sobre el gobierno de Estados Unidos desde Truman. Truman es el primero en reconocer el Estado de Israel en el año 48 y a continuación es reelegido en la Casa Blanca. Y, bueno, hay anécdotas como Nixon también en pleno Watergate viajó a Israel intentando salvar su figura. Evidentemente es una combinación de poderío político, económico, mediático, como ningún otro lobby tiene. Y eso realmente marca la política exterior e interna de los Estados Unidos. Isaias. Bueno, el AIPAC es un fenómeno reciente, obviamente, se crea después de la fundación del Estado de Israel, pero los lobbies prosionistas son anteriores. Y, de hecho, el AIPAC lo funda precisamente el promotor de un lobby previo que a finales de los años 30, en el 39 y durante la Segunda Guerra Mundial crea las bases de esa capacidad de influencia en la toma de decisiones exteriores. Eso explica que la administración estadounidense, en el 46, 47, 48, de forma casi unánime, fuese contraria al reconocimiento del Estado de Israel. Era antisionista. Pero, como reconoce Wilson en sus memorias, dice que nunca se sintió tan presionado a la hora de tomar decisiones, incluso siendo consciente de que iban contra el interés nacional. El AIPAC es la continuación de una trayectoria larga en el que un lobby esencialmente judío-sionista, que no era mayoritario en su momento, se convierte en un lobby no solo judío, sino de muchos otros actores en la actualidad. Liliana. Justamente, el lobby sionista tiene, digamos, varias alas. Tiene la ala judía, que es, por supuesto, muy determinante, pero también tiene una ala de cristianos y no evangélicos, que son muy, muy potentes, y que si no se daría esa combinación, el lobby por ahí no tendría tanta influencia como la que tiene. Ahora, dentro del lobby judío están también los halcones y los liberales. Los halcones están muy relacionados con el Partido Republicano. O sea, podemos definirlo que es una extrema derecha. Pero es una trama, porque al mismo tiempo hay que ver que los halcones, o sea, tanto del Partido Republicano como de ese lobby, trabajan juntos para, de alguna manera, podríamos decir, barrer todo lo que son movimientos populares dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Porque es muy interesante de ver lo que ese lobby apoya como movimientos antipopulares y antiimperialistas en el mundo. Hay un elemento que me llama muchísimo la atención, lo señalaba Isaías, que es algo que desafía las reglas de la geopolítica y de las relaciones internacionales. Se supone que la geopolítica y las relaciones internacionales están fundamentadas en el interés. Y en la fría competición de intereses en una arena que siempre se ha definido como el escenario incuestionable del realismo político. Y, sin embargo, las relaciones entre Israel y Estados Unidos darían la impresión de que, a veces, desafían el propio interés nacional de los Estados Unidos. Digamos, parece sensato comprender que Estados Unidos e Israel son aliados en Oriente Próximo, que pueden tener intereses comunes, pero hay muchísimos estudiosos que ponen encima de la mesa Estados Unidos no está, digamos, asumiendo una política exterior coherente al dejarse presionar por intereses de otro Estado que no siempre coinciden con los intereses de los Estados Unidos. Esto llama la atención hasta qué punto la ideología puede condicionar contra sus propios intereses la política exterior de un Estado. Y seguramente no hay, digamos, un lobby similar. No ha habido jamás un país en el mundo ni un lobby que haya podido influir tanto en algo tan serio como las relaciones internacionales. Quizás merece la pena, un segundo, dedicarle a quiénes son estos dos autores que escribieron sobre el lobby israelita. Porque son dos grandes. Mejayme es seguramente para mí el más importante hoy tratadista de las relaciones internacionales. No encuentro ninguno mejores, nada más y nada menos, que el que ha metido, que tiene mucho que ver con Trump, ha metido la idea esta de un realismo ofensivo frente al realismo defensivo. Yo creo que vamos a tener que estudiar mucho eso en los próximos meses. El otro es el director de la más prestigiosa universidad norteamericana de gobierno en el mundo. O sea, los dos, a Mejayme le llegó una revista y le pidió un artículo sobre este tema. Él, muy precavido, dijo, esto tiene tela. Entonces dijo, yo solo no lo puedo escribir. Y se fue a buscar a este hombre. Y los dos juntos dijeron, ¿cómo lo hacemos? Y entonces, con todo lleno de cortapisabilidad y tal, lo metieron. Y llega la revista que se lo encargó y lo rechaza. Y entonces tienen que publicarlo en otra revista y se arma tal escándalo que dos personas del establecimiento y que son dos geopolíticos profesionales y que justamente dicen lo mismo que dices tú. Es decir, nuestro seguimiento de la política exterior de Israel perjudica los intereses vitales del Estado Unido. Y por tanto, tenemos que desengancharnos de esta política y generar otra. Y además te cuentan cómo funciona el lobby. Es decir, como decía muy bien la compañera, las cosas que se suman a ese lobby, como he dicho antes, por un actor interno, se han convertido en un actor interno que determina la política interna norteamericana pero sobre todo la política exterior. Pero sobre todo, la clave es que los que denuncian, para entendernos, esta insoportable presión son dos académicos del establecimiento. Entre otras cosas, Mer Jaime tiene una cosa que es muy interesante. Ha sido oficial del Ejército, doctorado en West Point y militar de carrera durante unos cuantos años de su vida. Dedicado a la aviación. Mira, en este ejemplo que estás poniendo es un modo en el que es de ver muy claramente cómo funciona el lobby. Primero, es muy significativo que no se atrevese a escribirlo solo y ahí lo explica. Dices, que sé lo que me va a venir encima. Entonces busca, bueno, por lo menos repartamos un poco las consecuencias entre dos. Es decir, el miedo previo que ya la reacción del lobby provoca para cualquier intelectual y ese es un modo de dirigir la producción intelectual previamente previamente y luego después precia su prestigio, uno de Harvard, el otro de la Universidad de Chicago, lo que quieras, es que los crujieron. Es que la andanada de... No fueron críticas simplemente, puedo llamarles evidentemente antisemitas primero, pero después intrusos en el tema, como si fueran unos mindundis que no hubieran... Entonces, todo esto es el modo en el que se acallan voces y si acallas voces, diriges la opinión pública y esa es la gran fuerza y la gran eficacia de este lobby que contrasta con otros lobbies. Ya sé que tienen poder económico, pero no creo que sean los más poderosos económicamente. No, no, no. El mediático es el más importante. En los medios es el más importante. Yo he sido cinco años como corresponsal en Estados Unidos y era impresionante el miedo que le tienen todos los actores políticos, económicos y mediáticos. Es que a Jimmy Carter le llamaron antisemita cuando escribió un libro sobre Palestina. No sé si recordaréis cuando Marlon Brando se atrevió a decir que el lobby judío dominaba Hollywood, lo cual es una evidencia, no estaba diciendo nada, ni estaba simplemente constatando un hecho. Y bueno, tuvo que llegar a pedir perdón a los judíos norteamericanos porque es que hundían la carrera profesional de Marlon Brando en Hollywood. Es impresionante. Pero yo también quería incidir en la pregunta que tú has hecho. No creo que sea tan cierto que los intereses vitales de Estados Unidos se vean tan amenazados porque el mundo árabe, que salvo, a ver, el famoso embargo petrolífero después de la guerra del Yom Kippur a partir del 73, que fue un poco con remedio de embargo, en el fondo ha pretendido ocultar las relaciones privilegiadas que ha tenido simultáneamente Estados Unidos con Arabia Saudí y con Israel. Y entonces, ahora eso se está cuajando, se está quedando patente en la alianza bajo mano que está produciéndose entre Arabia Saudí e Israel. Bueno, estuvo el príncipe heredero Mohammed Bin Salman recientemente en Estados Unidos y se reunió con todos los lobbies judíos en Estados Unidos. Y es evidente que ambos están apretando a Estados Unidos contra Irán de una manera muy evidente, pero es que han sido aliados en la guerra en Siria y están siendo aliados en muchísimas otras arenas internacionales. Exactamente siguiendo la misma línea quisiera leerles solamente algunos casos donde completamente Israel está haciendo digamos la política al nivel de geopolítica completamente en las necesidades de Estados Unidos. Ayudaron a derrocar al Shah. Apoyaron completamente y siguen apoyando al reino de Marruecos, a la monarquía marroquí. Ayudaron a bajar a su harto al contrario apoyar perdón a su harto a Pinochet a la Junta Argentina a Mobutu a Trujillo Somoza puedo seguir tengo como 20 aquí marcas de todo lo que Israel ayudó a lo que es gobiernos antipopulares para derrocar por ejemplo en el caso de Chile a Allende está clarísimo. Así que yo como el compañero no veo que hay tantas divergencias hay matices claro pero tantas divergencias no hay. Carlos Realmente el problema es cómo se pueden producir estos mecanismos de captura de la institución por grupos de poder o por articulaciones entre grupos de poder del establishment de la administración y grupos digamos de interés en este caso un estado o la geopolítica de un estado para provocar determinadas políticas determinadas políticas en este caso diplomáticas o con impacto altísimo en las relaciones internacionales de alguna manera nos habla mucho de la calidad de la democracia estadounidense y nos habla mucho de cuál es el proceso de toma de decisiones real para apostar por esa estrategia de conservación de la hegemonía de conservación de las opciones estratégicas a escala regional y eso es lo que está en tela de juicio el problema es cuando realmente esa captura de los intereses diverge tanto de las opciones geoestratégicas de los grupos de poder que hace descarrilar una determinada política internacional pero yo tampoco veo que haya un choque frontal pero sí que puede haber una extremación patógena como pudo suceder con la invasión de Irak si determinados intereses tienen la capacidad de corromper tanto el proceso de toma de decisiones pero ahí una cosa que no deja de llamarme la atención y es la transversalidad digamos en la presión del lobby pro israelí es verdad que Israel se ha derechizado en los últimos tiempos y que la sociedad israelí se ha derechizado probablemente la posición de los laboristas israelíes ahora no es como hace 25 o hace 30 años entonces se puede comprender que por ejemplo los sectores evangélicos en los países además donde no hay comunidades judías importantes pues sean esos sectores evangélicos muy derechizados los que entiendan que Israel es un aliado natural en la construcción de una nueva derecha estadounidense y se podría comprender que los republicanos en los Estados Unidos tuvieran un compromiso particular con la política del Estado de Israel que siempre ha sido la política del Estado de Israel pero que en los últimos tiempos digamos gira hacia posiciones mucho más claras situadas en la derecha pero es que en los demócratas ese consenso existe también es decir no se aprecia digamos como un sector con capacidad de gobierno del partido demócrata que en los Estados Unidos haya planteado una política exterior o de relación con Israel diferente Obama se ha atrevido a protagonizar el deshielo en las relaciones con Cuba y Cuba es un asunto de estado en Estados Unidos y se atrevió incluso pues hacer de Obama en Cuba hacer una entrevista en la que introducían el humor visitar la isla Obama es capaz digamos de marcar un antes y un después en las relaciones con Cuba pero en lo que respecta a la política del estado de Israel allí no se mueve nadie no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo el Pew Research Center acaba de publicar un estudio una encuesta en Estados Unidos en el que la diferencia entre los votantes demócratas y los votantes republicanos con respecto a Israel es máxima en la historia los votantes es decir no bueno pero los que simpatizan los republicanos que simpatizan con Israel son el 79% y según este último Pew Pew Research Center los demócratas son el 27% o sea esa división es enorme en la sociedad pero Hillary Clinton hubiera hecho una política diferente entre los bueno estás hablando de la política exterior pero entre los propios judíos norteamericanos hay una mayoría que son o sea el hecho de que los lobbies sean mayormente conservadores como AIPAC pero bueno la liga antidifanación la conferencia de presidentes de las organizaciones judías las federaciones judías de América del Norte el comité judío estadounidense el NAYBRAITH o sea todos parecen que son conservadores pero no reflejan a la mayoría tampoco de la comunidad judía pero los demócratas trataron de hacer una justamente un lobby que se llamó G-Street yo digo se llamó porque hoy en día casi no existe ya no existe casi exactamente pero trabajaron bastante duro y parejo para que haya realmente una voz diferente pero bueno hay que ver que justamente la población judía en Estados Unidos se calcula que son 6 millones o sea un poco más que lo que hay en Israel y que de alguna manera hay hoy en día una gran oposición pero que no está en la manera institucional está en los jóvenes está la gente y eso sí porque justamente yo creo que llegaron a un punto tal de completamente digamos hegemonizar a la población judía en esa en esa manera de apoyar un estado que todo el mundo se da cuenta que es un estado racista que hay una oposición hoy en día no diría multitudinaria pero importante entre los jóvenes y el G-Street que fue justamente una operación del partido demócrata no salió muy bien porque lo que es institucional va en el lado en este tema hay que señalar también una cuestión y es que el lobby pro israelí tiene un origen y tiene un componente que ha ido disminuyendo de judíos estadounidenses pero la realidad judía estadounidense también está cambiando muchísimo es cada vez más mixta es más difícil definirse como judío en Estados Unidos de hecho las cifras a la hora de estimar cuántos son etcétera varían mucho precisamente porque se considera o no judío alguien que proviene de una familia mixta ya de dos o tres generaciones bueno hay todo un debate sobre eso está ocurriendo un fenómeno curioso y es que asociaciones de la comunidad judía en Estados Unidos como el Consejo Americano Israelí pretendían precisamente organizar a esa población mixta y sobre todo población israelí que ha emigrado de Israel y que no quiere vivir en Israel y eso es significativo que reivindica su ciudadanía estadounidense y que tenía una finalidad digamos más comunitaria ¿quién está detrás de la captura de este tipo de instituciones para volverlas a acercar al lobby pro israelí? el señor Adelson el señor Adelson principal financiador de la campaña de Trump magnate que está detrás de las operaciones de Eurovegas etcétera etcétera personaje turbio en multitud de escenarios a nivel mundial hay también una preocupación en una parte de ese lobby pro israelí de perder ese componente que aunque minoritario es judío proviene digamos de la comunidad judía israelí no puede quedar solamente en algo estadounidense sin conexión judía yo voy a volver a retomar la tesis de estos dos académicos en el libro el lobby israelí y la política exterior estadounidense yo estoy bastante de acuerdo con su tesis no quiere decir que la política exterior estadounidense se guía exclusivamente por eso pero la capacidad de determinar acciones decisivas de la política estadounidense y por ser más claro la invasión de Irak es un ejemplo muy bueno porque la invasión de Irak contaba previamente en todos esos meses que se estuvo gestando etcétera con la oposición de algunos mandos militares que sabían que se metían en una atolladera que no tenía mucho sentido y muchas veces tendemos a explicarlo a explicar este tipo de estrategias en términos yo diría ramplonamente marxistas por ejemplo intentar explicar el por qué se mete Estados Unidos en invadir Irak que cualquiera que pensase un poco se podía dar cuenta de que no iba a ser una cosa fácil luego ha sido un desastre no solo no fácil y explicarlo solo porque quería controlar el tema del petróleo no vale porque el petróleo lo podían haber negociado con Saddam Hussein mucho más sencillamente entonces ¿por qué? pues porque le interesaba Israel o sea la destrucción de Irak no le interesaba a Estados Unidos el odio generado el caos generado después de la destrucción de Irak no le veo ocurre lo mismo en Siria pero sin embargo a Israel sí que le ha venido muy bien porque ha destruido un país árabe que iba en una vía de modernización ya sé que era una dictadura pero en fin no nos pasa nada por ser muy amigos de la monarquía saudí o sea que entonces yo creo que sí hay algo que es cada vez además se afianza más y por eso no es una cuestión de lobby judío porque los judíos estadounidenses no tienen por qué estar ahí es israelí la cuestión es israelí lo vemos en el caso de Irán ahora Irán exactamente el empeño israelí el empeño israelí de que Estados Unidos le acompañe y le respalde en su en su es que la vida yo creo que le ha dado la razón a los dos autores a Maháime y a Wall le ha dado la razón porque ello que el libro el ensayo se publicó antes de la invasión de Irán por cierto en la noche que se toma la decisión en el 2006 y el libro en el 2007 porque además ponen como ejemplo en el libro perdón la petición del libro se hace antes de la invasión de Irán luego ya se va cambiando tenía la fecha mal pero hay un tema que tiene mucho que ver es que la vida es de al lado de la razón es decir el mapa geopolítico actual de de Oriente Próximo es más o menos favorable a Estados Unidos que antes es que yo creo que es que para los intereses vitales de Estados Unidos lo que ha significado y ahí es la reacción que hay contra Rusia tan poderosa lo que ha significado es que actores no pensados están saliendo ganadores del problema estoy hablando por ejemplo de Irán ha salido fortalecido este proceso absolutamente Hezbollah se ha convertido en un elemento decisivo en Siria y en Líbano Rusia ha ganado protagonismo y luego ya por si fuera poco acaba ya interviniendo activamente en la zona China es decir el órgano de cooperación de Changai estamos viendo una recomposición del mapa que lleva a una situación muy complicada perdóname este error de cálculo también se debe a que la Casa Blanca y sobre todo los presidentes republicanos siempre se han rodeado de judíos ultraortodoxos ultraortodoxos no de judíos sionistas para para hacer ese diseño de su política exterior Bush nombró a un equipo de seis mediadores entre Israel y los palestinos y resulta que los seis mediadores eran judíos sionistas Bush padre o Bush hijo Bush hijo pero es que el señor Trump ha escogido a tres personas que no es que sean judíos sionistas es que es que dan donativos a los asentamientos ilegales en los territorios ocupados y esos son los mediadores que ellos esos son los interlocutores de la política exterior del departamento del Estado la versión que recibe luego el presidente está absolutamente sesgada y por lo tanto sesgada también por el gobierno israelí por Netanyahu nos vamos a ir a zapping unos segundos y después os voy a preguntar además por lo que puede representar Trump porque digamos que el movimiento del reconocimiento de Jerusalén y el posible traslado de la capital puede ser un antes y un después adelante vídeo el propósito de los propagandistas es hacer que un sector de la gente olvide que otros sectores de la gente son humanos Aldous Hasley decenas de miles de personas se manifestaron para exigir el que consideran como derecho al regreso de los refugiados palestinos las autoridades palestinas dieron cuenta de al menos 16 fallecidos y más de 1.400 heridos las terribles cosas que vi representaban el efecto de las bombas de fósforo sobre los cuerpos de la gente Israel niega las reglas del derecho internacional humanitario por lo tanto la única opción para la nación palestina es seguir la lucha hasta lograr sus objetivos y la mejor manera de garantizar que los Estados Unidos continúe a estar por Israel es por apoyo de la participación en el Congreso de la participación 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 un mundo que funcione el poder de los ciudadanos personas que crean un futuro mejor desea saber más tremendo el asunto de la propaganda nos quería preguntar por una figura que en este programa nos fascina y que llevamos debatiendo sobre él desde antes desde que apareció como candidato en las primarias del partido republicano Donald Trump a mi juicio sigue siendo un personaje enormemente imprevisible sobre todo en lo que se refiere a su política exterior digamos su anunciada amistad con Rusia que llega hasta el punto de tener un conflicto con los servicios de inteligencia americanos por si los rusos podían haber intervenido en la campaña no estaba claro a priori cuál iba a ser la política de Trump en lo que se refiere a Israel y de repente tiene un gesto casi sin precedentes que otros presidentes republicanos no se habían atrevido a hacer que es anunciar que aunque no va a ser inmediato se va a producir algo que es un escándalo en términos internacionales como es el traslado de la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén yo creo que habría como es decir ¿qué diferencia hay entre Hillary Clinton y Donald Trump? y Donald Trump yo creo que en política internacional muy pocas es más se puede decir que era mucho más agresiva Hillary Clinton de lo que era Donald Trump el problema ¿dónde está? a mi juicio ¿no? que está cambiando la política internacional norteamericana porque es una reacción a un mundo multipolar que va a continuar su hegemonía es decir estamos ante lo que Manheim llama un realismo ofensivo es decir frente al realismo defensivo que defendía por ejemplo Obama basado en la seguridad de Estados Unidos básicamente este ha llegado a la conclusión y una parte de las élites pero también Hillary Clinton de que lo decisivo en esta fase es impedir que haya una potencia que pueda cuestionar la hegemonía futura de Estados Unidos y por tanto hay que prevenir y actuar pronto y rápido y eso es China y Rusia mucho pensar eso para Trump bueno es que no pasa nada le dejo a Liliana sí porque os automóvil pero luego Liliana y después y después me parece que hay que seguir viendo también el mapa geopolítico de alguna manera porque está bien en que en el Medio Oriente digamos tanto Estados Unidos como Israel están en este momento en una situación no de la mejor posible pero también hay que ver todo lo que pasó en América Latina que de repente hay todo un mapa completamente diferente y que Israel no solo colabora digamos con los poderes que son anti los gobiernos populares de punto de vista tecnológico y militar sino que también de punto de vista de un tipo de difusión que por ejemplo yo me acuerdo bien que Chávez es un antisemita y eso hay que tener en cuenta que una parte del lobby que es justamente lo que el compañero había mencionado la liga antidinfamación que ellos trabajan todo el tiempo el tema que antisemitismo y antisionismo es la misma cosa y lo divulgan entre todos los digamos jefes de estado todos los que pueden de alguna manera apoyar la cuestión palestina porque ahí está la cuestión y en el lobby y termino en el lobby entonces al con hay fundaciones de importantísimas con un dinero fabuloso que apoyan ONGs como esta como la antidinfamación con un dinero enorme para que propague justamente propaganda islamofóbica anti inmigración bueno negrofoba y Trump está en eso así que otra vez la trama yo digo entre Teresa Bayo Isaías y Carlos yo voy a hablar del factor humano o sea que yo creo que es un factor que a veces olvidamos entonces antes te he preguntado si era bus padre o bus hijo porque es importante los dos republicanos y además familia pero en la época de bus padre el lobby pro israelí había ciertos contrapesos por eso teníamos donde el secretario estaba James Walker que es el que inició la conferencia de paz aquí y que fue capaz de enfrentarse con el gobierno israelí del momento que era el de Isaac Samir para hacerlos venir a la conferencia entonces forzarles forzarles o sea con un diciendo se acabaron los créditos para la vivienda si no venís entonces hay diferencias porque bus hijo fue tan distinto pues porque era un poco lelo y estaba en manos de bastante estaba realmente en manos de un entorno no todo judío pero si todo pro israelí era desde el Wolfowitz al Ditschernik etc entonces ese elemento hablando ahora de Trump es que yo creo que la sintonía Trump es un supremacista blanco es un personaje que desprecia profundamente bueno ha dicho países de mierda y esas cosas pero desprecia a lo árabe excepto si es muy poderoso como los saudíes porque tiene mucho dinero entonces para él los palestinos son unos pobrecillos que no interesan mucho y ahí coincide totalmente con la sintoniza con Netanyahu que es también un supremacista judío blanco pero es lo mismo entonces yo creo que esto más allá yo sé que no sirve para explicar todo pero hay algo que favorece lo que interesa en este momento a Israel que es acabar machacar con la capacidad de resistencia palestina y en eso Trump está en esa onda y luego el otro factor lo que tú has dicho imprevisible pues sí es que es muy peligroso y yo sí veo diferencias con Hillary Clinton Hillary Clinton era el establishment y evidentemente sabíamos a lo que sabíamos lo que iba a hacer claro eso es pro israelí a tope eso pero determinadas cosas pues no hay posiblemente no creo que hubiera anunciado que trasladaba porque eso va a crear problemas y entonces no interesaba Trump lo va a hacer pero no olvidemos que la que el congreso de los Estados Unidos tanto la cámara de representantes como el senado son realmente el elemento más pro israelí incluso más que la Casa Blanca de hecho la decisión de reconocer a Jerusalén como capital del Estado Judío y de trasladar esa embajada se toma por parte del congreso en 1995 cuando está Bill Clinton en el poder Bill Clinton que además es el que empuja a Rabin y a Arafat a llegar a un acuerdo y lo celebran en la Casa Blanca que parece que estamos camino hacia una solución de paz para ello entonces en ese sentido es que también Trump está apoyándose en las powers that be en los poderes fácticos de Estados Unidos son los que representan realmente los congresistas y los senadores porque su dinero y sus campañas proceden del dinero y de la fuerza mediática de los poderes fácticos en el país de todas maneras a lo que yo querría insistir es que esa radicalidad ese extremismo ortodoxo que dice que el sionismo el antisionismo y el antisemitismo es lo mismo esa postura de Netanyahu de dureza extrema no la comparte la mayor parte de la población judía en Estados Unidos y no les preocupa eso porque los dan ya por perdidos pero es que en el propio Israel se está yendo en los últimos años entre 750.000 y un millón de judíos israelíes han emigrado no solo a Estados Unidos aunque mayoritariamente a Estados Unidos porque ya no pueden soportar la preeminencia de los ortodoxos y eso en Estados Unidos si conoces a muchos judíos a muchos judíos lo de Mea Shearim y ese dominio de los ortodoxos sobre el gobierno israelí les asusta y les repugna incluso Isaías desde la primera guerra del golfo desde el 91 Israel está obsesionado por el hecho de que considera que ha perdido valor geoestratégico y que Estados Unidos va a soltar va a soltar el lastre se va a ir desvinculando ha hecho todo lo posible para mantener esa esa función digamos de aliado imprescindible aunque sea incómodo y Estados Unidos en varios momentos ha mostrado que si el interés nacional debe primar Israel se pone de lado el caso del espía Polar Polar el caso de de las presiones sobre los créditos en el 91 para que venga la conferencia de Madrid etcétera hay varios casos en la propia academia y entre los internacionalistas se habla hoy ya de un oriente medio postamericano es decir Estados Unidos está en retirada pero obviamente quiere dejar a sus aliados encargados de seguir prolongar la política que ha venido haciendo efectivamente y esa obsesión de Israel es tengo que seguir siendo imprescindible tengo que seguir siendo el aliado imprescindible para Estados Unidos es muy interesante por ejemplo todo el debate que ha habido estos últimos años sobre mantener o no la ayuda de Estados Unidos a Israel Israel es un país de renta alta muy alta miembro de la OCDE es el primer receptor de ayuda civil y militar de Estados Unidos sobre qué se justifica eso bueno ha habido ahí todo un debate y es Obama el que ha fijado los nuevos términos de la ayuda a 10 años con Israel otra de las cuestiones que está sobre la mesa ahora es cómo Estados Unidos puede garantizar que Arabia Saudí y Tel Aviv que no se llevaban formalmente entre ellos pueden hacer su trabajo ante Irán en un momento en que Estados Unidos quiere retirarse de Siria que retirarse de Ira que retirarse de varios sitios tercer elemento Israel necesita protección e impunidad para lo que está haciendo para lo que vimos ahí en Gaza lo necesita en el Consejo de Derechos Humanos en el Consejo de Seguridad ante la opinión pública internacional etc por lo tanto yo creo que estamos en un momento también en el que Israel necesita un tipo de apoyo distinto al que venía proveyendo el lobby pro israelí hasta ahora que era convencional que era lógica heredada de la guerra fría es nuestra cabeza de playa es nuestro aliado principal ahora la cuestión es distinta tiene que ser nuestro subcontratista y por eso tiene que ganarse legitimidad interna ya no puede perder el componente judío en el lobby pro israelí tiene que extenderlo tiene que hacer frente a esta nueva realidad que son los israelíes que emigran a Estados Unidos y que prefieren ser estadounidenses antes que israelíes hay toda una serie de elementos que explican todos estos movimientos por ejemplo ahora el grupo que está apoyando a Adelson el consejo americano israelí ya se presenta como el competidor de AIPAC y está captando una cantidad de fondos asombroso con un discurso todavía más radical que AIPAC más radical que AIPAC ¿no? por eso las cuestiones están cambiando mucho de explicar esas siglas pienso que a lo mejor muchos espectadores no saben lo que es AIPAC habría que decirlo ¿no? American Israeli Public Affairs Quality como suena de asuntos públicos americano israelí Carlos a mí lo que me contestando a la pregunta Pablo lo que me llamó la atención es la la falta de flexibilidad a la hora de diseñar nuevas estrategias diplomáticas desde el punto de vista geopolítico en la región que estamos hablando Estados Unidos sabe que si quiere que Israel siga siendo un partner homologable en la región el problema palestino tiene que ser resuelto a la Jabotinsky o a la negociadora o sea tienen que hacer Israel tiene que ser ese territorio unificado desde el Mediterráneo hasta el Jordán y el problema palestino tiene que desaparecer eso no lo consiguen ni tienen imaginación política ni diplomática para conseguirlo y por lo tanto esta continuidad que yo creo que es fortísima más allá de los zigzagueos entre las distintas administraciones demócratas y republicanas esta continuidad brutal que ha prácticamente pulverizado la posibilidad de que se construyan dos estados democráticos factibles en la Palestina histórica es el agotamiento de una estrategia geopolítica que ya no da para más es decir que ahí no va a haber no hay posibilidad de que el problema israelí palestino se resuelva eliminando completamente la población palestina después de 50 años de limpieza étnica ininterrumpida no hay posibilidad de que de que israel se convierta en un socio homologable porque realmente logre adquirir esa legitimidad internacional políticamente reconocida por la comunidad la reacción de la unión europea la decisión de trump ha sido furibunda dentro de la complicidad absoluta con el apartheid que se practica en israel entonces ahí de alguna forma ahí se está en mi opinión se está cerrando un ciclo histórico de cómo se está gestionando la geopolítica global regional en este caso y lo que demuestra la continuidad es la incapacidad de eeuu de dar una respuesta factible con lo cual el desastre está asegurado porque cualquier elemento minoritario la ipac o el lobby pro rli o ahora adelson tiene capacidad de hacer vascular una estrategia política que no tiene ninguna racionalidad en el medio plazo con lo cual la acumulación de desastres como en cualquier periodo de hundimiento de un poder hegemónico de una potencia hegemónica le hace Rusia en Afganistán en 1979 garantiza pues una entropía cada vez mayor de esas nuevas opciones geoestratégicas y geopolíticas me dicen de realización que estamos llegando al final volvemos a la regla del minuto un minuto de conclusiones para cada uno empiezo contigo Liliana minuto de conclusiones bueno el AIPAC nació en 1953 cuando hubo una gran masacre en Palestina en Kibia dirigido por Ariel Sharon todavía se acuerdan de él entonces 60 palestinos fueron masacrados y en ese momento los judíos sionistas de Estados Unidos dijeron tenemos que hacer algo porque había una prensa pero malísima hay que hacer el lavado de cara de Israel bueno es lo que siguen haciendo hasta el día de hoy todo lo que pasa por ejemplo en el último que estuvimos viendo en la última masacre es todo el tiempo con la misma digamos la misma narrativa nos tenemos que defender y ellos son los terroristas cuando se ve claramente un pueblo desarmado frente a grandes tanques y a francotiradores los mejores entrenados del mundo y esperemos que ya no haya más ni AIPAC ni todo lo otro Isaías el fenómeno del lobby pro israelí en Estados Unidos es un caso único y quizás extremo y anómalo aunque también tenemos que embarcarlo originalmente nació de una de un trabajo de influencia política que hacían las comunidades de inmigrantes porque antes de la segunda guerra mundial pues los los irlandeses después de la revolución cubana los cubanos emigrados han hecho también lobby y sin embargo se convierte con la creación del Estado de Israel en algo totalmente distinto es una especie de bueno es un grupo de presión de un tercer actor en el seno del sistema político pero ya me haría también la atención que ha tenido también la capacidad de atraer a terceros estados ¿quién es invitado en los últimos años a sus conferencias del AIPAC? ¿no? el señor José María Aznar ¿quién está yendo los últimos años y hace gala de participar en algunas conferencias? el impulsor de la asociación ACOM conocida aquí en España precisamente por ir persiguiendo a los activistas del BDS se nos acabó el minuto muchísimas gracias Isaias Bayo bueno a ver yo creo que de todas maneras evidentemente Netanyahu está empujando una vez más el gobierno israelí está empujando una vez más a la Casa Blanca y en este caso lo tiene fácil hacia una política exterior desastrosa que puede ser realmente una catástrofe para Estados Unidos pero en Estados Unidos yo insisto no deberíamos decir el lobby judío deberíamos decir el lobby pro gobierno israelí porque realmente ni siquiera hay otros movimientos está Jewish Voice for Peace está Live Not Now están otras organizaciones que además han sido vetadas entonces yo creo que realmente esa hegemonía de la línea dura de Netanyahu y influida también por la política interior de Israel su influencia sobre la Casa Blanca es perniciosa y va a tener efectos muy negativos en el próximo futuro Teresa yo creo que esto vamos paso a paso a una situación catastrófica pero para otros no para la ciudadanía estadounidense o sea la catástrofe que está ya presente en el próximo oriente están padeciendo los pueblos árabes de la zona y evidentemente estamos viendo como se anuncia una mayor catástrofe todavía para la población palestina que lleva 70 años viviendo esa situación entonces yo creo que no es solo una cuestión del lobby sino de del lobby de Estados Unidos del lobby por Israel sino también de las complicidades de Europa entonces Europa sí es verdad que es distinto y puede criticar y decir no ha tomado ni una sola medida efectiva para realmente frenar lo que a mí me parece que es la clave del desastre que es la impunidad israelí o sea si no se consigue de algún modo que alguien se plante y fuerce a que Israel respete la legalidad internacional no más esto va a ir a catástrofe pero para los más débiles Carlos en mi opinión lo que se ve desde la primera guerra del Golfo por poner un escenario a corto plazo retrospectivamente hablando es que realmente ya no hay soluciones en el arsenal de la política de la política internacional desde el punto de vista de Estados Unidos mucho menos desde Israel salvo reproducir catástrofes cada vez más más intensas en la desarticulación de las politis de la región lo que ha pasado en Irak es una catástrofe absoluta lo que ha pasado en Líbano históricamente y últimamente todavía más lo que ha pasado en Siria pues está ante la vista de todos es decir ahí hay un agotamiento de opciones geopolíticas que los actores tradicionales no tienen capacidad de innovar si ahí se produce una intervención de las nuevas potencias emergentes con una lógica posguerra fría veamos que pueda suceder a cortísimo plazo yo reivindicaría y apostaría por la estrategia de boicot sanciones y desinversión y por repetir hasta la saciedad que el Estado de Israel es un Estado de apartheid que funciona violando los principios de derechos humanos e incluso la propia teoría del liberalismo clásico Manolo no subestimar nunca a Donald Trump todavía tengo la memoria cuánto subestimamos a Ronald Reagan y el mundo cambió a través de su presidencia no fue la única pero cambió el neoliberalismo apareció ahora y por tanto yo creo que estamos ante una presidencia muy importante pero yo pienso sobre todo en el futuro yo creo que estamos en un mundo multipolar que se está reordenando el mundo y las políticas de alianza y en esa reordenación del mundo por ejemplo hay países claves que van a jugar un gran papel y nuevo Oceanía por ejemplo Australia por ejemplo Japón como parte de la alianza global de Estados Unidos porque el teatro de operaciones es el pacífico ¿qué queda para Oriente Medio? ¿qué queda en ese teatro yo llamo secundario de operaciones? lo que queda fundamentalmente es una nueva alianza de Estados Unidos con Israel y con Arabia Saudí para poner orden en el Oriente Medio muchísimas gracias Manolo muchísimas gracias a los seis aquí nos veremos la próxima semana en Forabach Yes Gracias por ver el video. Gracias.